Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que vean la mejor información hasta el momento. Al año son reclutados en México más de 35 mil niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado y Guanajuato no está fuera de esas cifras. Así lo señaló el coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, quien lamentó que legisladores del Congreso de Guanajuato busquen castigar a los menores reduciendo los años en el tipo penal para varios delitos. En semanas pasadas, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Guanajuato, Martín López Camacho, adelantó que estarían por analizar bajar la edad penal en la entidad a 16 años, luego de que se ha notado que cada vez hay más menores que participan en delitos de alto impacto. El fin de semana es cuando más accidentes de tránsito se registran en la ciudad, así lo reportó la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León. De acuerdo con el Índice de Estadísticas Delictivas de la Dependencia Municipal, del periodo de enero a marzo, los sábados, seguido de los domingos, son los días con mayor número de registro de accidentes. En estos tres meses, las autoridades contabilizaron 625 eventos, de los cuales 10 incluyeron decesos, mientras que en 219 de los hechos hubo lesionados de por medio. En el desglose de accidentes se detalla que hubo 340 partes informativos con 285 hechos de tránsito, en donde se registraron 25 atropellos, 16 accidentes con ciclistas y 87 accidentes con motociclistas lesionados. Un hombre que recogía material reciclable en la colonia Eros de Chapultepec fue baleado de gravedad cuando iba en compañía de una mujer que resultó ilesa en el ataque armado. Los hechos se registraron a las 19.25 horas de ayer lunes en la calle Fernando Montes de Oca, casi esquina con Francisco Moreno, a una cuadra del malecón del río de los Gómez. Testigos informaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones de un arma de fuego y al lugar acudieron policías y paramédicos para atender el reporte debido a que había un hombre baleado. Continúen pendiente de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo. ¡Gracias!